¿Qué es el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico? No los suficientes debates sosegados y en profundidad que requiere una medida como esta. Por eso, desde los impulsores del manifiesto por una recuperación sostenible hemos querido convocar este momento que nos permita, por un lado, conocer en profundidad qué es lo que supone esta iniciativa, qué impactos puede tener, por ejemplo, sobre los precios, cómo actúa sobre la progresividad, es decir, qué consecuencia de carácter social puede acarrear, qué oportunidades y riesgos se tiene de cara a la transición energética, a la recuperación verde, si se relaciona de alguna manera con una futura, quién sabe, si reforma fiscal en sentido verde. Es decir, un montón de cosas que nos lleven a, primero, entender cómo tal el instrumento y, segundo, empezar a analizar las consecuencias que puede tener sobre diferentes aspectos de las políticas ambientales que, como sabemos, son siempre transversales. No se queda estrictamente lo ambiental, sino que recorren elementos que tienen que ver con lo social, con lo fiscal, con lo económico, con lo financiero, con todo ese tipo de cuestiones. Así que, para eso, voy a explicar un poco cómo va a ir la dinámica de la sesión. En primer lugar, aprovecho, además, para agradecer su presencia a Manuel García Hernández. Manuel García Hernández es director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Él nos va a exponer las líneas fundamentales de este fondo durante 15 minutos y, después de ello, tenemos como unos 10 minutitos para que pueda contestar preguntas o dudas que hayan surgido. Bueno, esas preguntas o comentarios se pueden dejar, como viene siendo habitual, en el chat que tenemos habilitado de preguntas y respuestas. Intentaremos agruparlas y dar cabida a todos los que puedan entrar en esos 10 minutos. Después de ese momento de exposición y de aclaración de dudas o de comentarios, abriremos mesa de debate. Y en la mesa de debate tendremos a Cristina Pizarro Izar, profesora de la Universidad del País Vasco e investigadora asociada del BC3. Tenemos también, que ya está aquí con nosotros, a Jorge Sanzoliva, director de NERA Economic Consulting y es presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética. Y dentro de un momentito se incorporará Pedro Linares, catedrático de la Universidad Pontificia de Madrid, perdón, de comillas, y también uno de los participantes en esa Comisión de Expertos para la Transición Energética. A ellos se les pediremos que hagan una reacción o que señalen que es lo que consideran que es fundamental o aquellos aspectos que todavía se tenían que mejorar o que son los más importantes. Cada uno que subraye lo que quiera de esta iniciativa del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Así que vamos a intentar cumplir tiempos porque el tema es de enjundia, requiere concentrarse, requiere estar atentos, y eso quiere decir que en poquito tiempo tenemos que ser capaces de contar cosas muy intensas. Así que, Manuela García Hernández, cuando quieras, gracias por acompañarnos esta mañana y tienes la palabra. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Cristina, y muchas gracias a la organización por invitar al Ministerio, a mí en particular, a hacer esta introducción sobre este instrumento legislativo que consideramos tan relevante. Voy a compartir una presentación que he preparado y que espero me ayude a cumplir con los 15 minutos de rigor. Si no, en todo caso, Cristina, como este es un tema que me apasiona y hay veces que pierdo la noción del tiempo, si ves que me paso de hora, pues avísame e intentaré ser más ejecutivo. Buenos días a todos, también en especial a los que nos están escuchando y al resto a los panelistas. Les deseo a todos un feliz año y espero que estén todos bien de salud, que en estas circunstancias también es quizás lo más importante. Como decía, este instrumento, el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que se propone como un anteproyecto de ley, de manera que va a pasar por el Congreso previo debate público-social, que es el que la sociedad, que es el que estamos teniendo en estos momentos, después va a tener su tramitación parlamentaria, antes de su eventual, esperemos, aprobación por las Cortes y entrada en vigor, es dar respuesta a los grandes retos, a uno de los grandes retos a que se enfrenta, yo creo que iba a decir el sistema energético y la sociedad en su conjunto, en los próximos años, en las próximas décadas, que es la descarbonización total de la economía. En el año 2050, España, Europa, ha asumido este compromiso de descarbonizar completamente la economía, eso supone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un 90% y al menos, y que el otro 10% pues venga mitigado por la vía de la absorción. Y sin entrar en demasiado detalle, porque tampoco es el objeto, esto es más bien el contexto de por dónde, que es lo que nos ha llevado a hacer esta propuesta legislativa, básicamente descarbonizar actualmente con las tecnologías que hay disponibles, la forma más eficiente de hacerlo, pues pasa por dos vías, hay dos grandes palancas, una es electrificar los usos finales, esos son los resultados de los distintos modelos que ha utilizado la Comisión Europea en esta estrategia 2050, en todos ellos se ve que la electricidad, en términos de tarta final de la energía, de la cesta energética de uso final, representa en el entorno del 50% en todos los modelos, significa que hay que incrementar muchísimo los usos finales energéticos a través de la electricidad, y la segunda cosa que hay que hacer es, lógicamente, que esa electricidad, que incrementa su peso en el mix, que sea renovable, lógicamente. Y también estos mismos modelos de esta misma estrategia a largo plazo, pues prevén, insisto, esto es en términos medios europeos, para todo el sistema energético europeo, que las renovables pesan, en este caso expresadas como porcentaje del consumo de energía primaria, entre el 50 y el 60%. En el caso de España, además, que vemos que no tendremos esa barrita amarilla que representa la nuclear, porque a partir del año 2035 está previsto el cierre del parque nuclear español, eso implica que las tecnologías no emisoras en España, en el caso español, no serán solo las renovables, con lo cual, para España, esos porcentajes del 50 y 60% serán un mínimo, tendremos que ir por encima para lograr estos objetivos. El PENIEC es el primer instrumento a más corto plazo, el 2030, y establece estos objetivos en esta misma dirección. El consumo de electricidad, pues pasa ya a representar cerca de un 30% del consumo final, ahora veremos dónde estamos, y la energía eléctrica renovable ya es un 74% del total, con esos detalles que son conocidos y no me detendré. ¿Y cuál es el punto de partida? Pues el punto de partida, vemos el diagrama para el año 2018 del caso español, el punto de partida demuestra que queda un largo camino de recorrer, no tanto al 2030, donde España ya tiene una posición bastante privilegiada y ya hay mucho camino de recorrido, y parte de eso explica también la medida de la que vamos a hablar hoy, pero bueno, también porque a 2050 el reto es mayúsculo. Ahí vemos que en términos de energía primaria, las renovables supusieron en el año 2018 un 14%, pues hasta ese 60% mínimo que digo, como en el caso español va a tener que ser mayor, pues imaginen el recorrido que nos queda, y en el caso de la electrificación de la economía, la intensidad de la electrificación de la economía, pues estamos en un 23%, 24% en el año 2018, tenemos que llegar a ese 30% en el año 2030, y a ese al menos 50-60% que si asumimos los valores medios europeos en el año 2050, incrementar los usos finales energéticos a través de la electricidad, un punto porcentual es muy costoso en términos de cambios de comportamiento, y por eso es por lo que hay que acelerar esta transición energética actuando en distintos ámbitos. Uno, y es uno de los más relevantes, hablaremos hoy, es actuando sobre las señales de precios, al final tanto los que invierten en nuevas tecnologías, las personas jurídicas, empresas, pero también las personas físicas y jurídicas, los consumidores finales que responden a las señales de precios, pues es muy relevante que precios relativos tienen los distintos combustibles para que los comportamientos, los consumos sean los óptimos, los eficientes en términos económicos, en el sentido que se internalicen estas señales de precios, pues los costes, las externalidades adecuadas, y que llevan aparejado cada uno de estos usos finales. También es muy importante dar certidumbre y seguridad jurídica, porque para hacer estos cambios estructurales en la economía hace falta tener muchas inversiones, y para eso, para tener estas inversiones, tiene que haber certidumbre sobre cuál va a ser el marco, ahí estamos hablando de seguridad jurídica y regulatoria, pero también de certidumbre sobre la sostenibilidad del modelo, en términos económicos, y por eso también este fondo se llama para la sostenibilidad del sistema eléctrico, porque el sistema energético y eléctrico tiene memoria, y no voy a recordar todo lo que ha ocurrido en el pasado en España, y por tanto, es muy relevante actuar sobre esa certidumbre y seguridad. También hay que eliminar barreras regulatorias, desde la regulación hay que actuar promoviendo estos nuevos modelos de negocio, y por otro lado, los retos son tecnológicos, pues en gran medida también, por tanto, hay que actuar con intensidad sobre la IMAX de más y el desarrollo tecnológico. Como digo, las señales de precios son fundamentales, ya que estos objetivos de descarbonización son, que son casi equivalentes actualmente a objetivos de renovables, son objetivos que son comunitarios, porque se han asumido a nivel comunitario, nos vienen impuestos de la Unión Europea, y los compromisos se han asumido a nivel nacional, y se definen, como decía antes, sobre un consumo final de energía, recordemos el 2020-2020, y luego los objetivos para el año 2030 del PENIE, que además ahora se están, a nivel europeo, tratando probablemente de revisar al alza. Por tanto, estos objetivos los asume el país, y los asume el sistema energético y la sociedad en su conjunto. Sin embargo, vemos que estos son un gráfico directamente extraído del informe de la Comisión de Expertos, que tenemos aquí al presidente y a uno de sus miembros, son del año 2015, pero no ha cambiado mucho la foto. El consumo final de energía, la tarta, bueno, es la que acabamos de ver en el diagrama Sanquía anterior, pero vamos, vemos ahí que no hay una correlación, una relación de proporcionalidad, entre cuál es la tarta de consumo por combustibles, y la contribución o el peso que han venido soportando los consumidores de esos combustibles, en el fomento, en la financiación de las renovables, hasta la fecha. Vemos que los consumidores eléctricos, han sido los que han venido haciendo un esfuerzo de financiación de estas políticas muy superior al que les correspondería, de acuerdo, al peso de la electricidad de la cesta energética. Es cierto, hay que reconocer que en el caso de los biocarburantes, de las mezclas que hay en los derivados del petróleo, o el biogás en gas natural y demás, sí que se viene haciendo un esfuerzo, pero muy lejos del porcentaje de mix de renovables que se exige y que se asume como país. Por tanto, los precios de la electricidad, y así lo reflejan los indicadores de hidrostat, son muy elevados en España, proporcionalmente, y las decisiones que han venido adoptándose los consumidores eléctricos y el resto de consumidores, pues no han sido las óptimas desde esta perspectiva de la sostenibilidad medioambiental y económica. Y después está la otra pata, que es la certidumbre y segura jurídica, que el sistema eléctrico se ha venido visto amenazada de esta sostenibilidad por factores estructurales, dado que el diseño que se hizo para resolver el problema del déficit de tarifa en el año 2012 ya no funciona, porque se basaba en una palanca fiscal que ya ha dejado de tener la eficacia que tuvo en su momento, porque han salido del mix tecnologías emisoras, la demanda se ha contenido mucho, por tanto, esos impuestos recaudan mucho de lo que se esperaba. Luego hay un factor coyuntural que también se ha visto afectado por la crisis del COVID sobre la demanda, que ha también minorado los ingresos regulados introduciendo una tensión adicional para la sostenibilidad del sistema eléctrico. Si no se actúa, pues esto provocará, por un lado, una subida de los precios, porque automáticamente, según la ley del sector eléctrico, el déficit repercute automáticamente en una subida de los precios, de las tarifas, de los peajes de acceso y de los cargos. Por tanto, eso no es bueno, va en contra de la electrificación y además generará, ya sabemos que se añade un elemento de tensión política, generará dudas también sobre cómo va a evolucionar el sistema, si generará déficit, si efectivamente se van a hacer estas revisiones, si va a haber reformas regulatorias, que es lo que no queremos provocar y queremos evitar. La respuesta es el fondo y la motivación es esta, favorecer esta transición ecológica en coherencia con estos principios que hemos dicho. Hay que dar esta señal de sostenibilidad en el medio y largo plazo, reduciendo los costes y evitando estas subidas de cargos y hay que dar esta señal de precios para electrificar. Es una medida que ha sido propuesta por diversos sujetos del sector en distintas variantes y en múltiples consultas que hemos hecho y alegaciones que hemos recibido en los últimos años en los instrumentos legislativos y de regulación que hemos tramitado en el Ministerio y también, como decía, subyace en el informe de la propuesta de la Comisión de Expertos para la Transición Energética del año 2018 seguramente en el debate se dará más detalle. Por tanto, creemos que es una propuesta que está alineada con la ortodoxia económica a medida que internaliza en todos los productos energéticos de una manera proporcional y adecuada y razonable los costes de las políticas del pasado que son costes fijos son costes hundidos y que además tiene efectos progresivos. Un poco de detalle sobre el fondo el fondo es un fondo sin personalidad jurídica al final es un instrumento no es lo de menos casi lo del fondo lo que importa es el objetivo y lo que se persigue es un fondo que recauda que recauda dinero para poder financiar el coste del RECORD del régimen retutivo específico de las renovables con generaciones de residuos y los costes estos costes del RECORD son decrecientes porque los nuevos mecanismos de subasta antes comentábamos antes de empezar que el martes que viene hay una primera subasta del nuevo marco de renovables estas subastas y el precio que resulte y esta energía se integrará en el mercado de una manera distinta que hemos integrado hasta la fecha las renovables será directamente en el mercado diario por tanto se internalizará en el precio del mercado además esperamos que reprimiendo ese precio del mercado mayorista y por tanto no afectará la parte regular de la factura que es sobre lo que estábamos actuando con el fondo tiene una implementación gradual yo creo que esto es muy relevante en cinco años para permitir precisamente que haya adecuación y adaptación de los agentes a las señales que se dan y las aportaciones al fondo ¿de quién vendrán? pues vendrán de las contribuciones de los sujetos que se definen como sujetos obligados que son no solo los consumidores finales son los suministradores de energía de los distintos productos y y y vectores energéticos ¿en función de qué? en función de sus ventas de energía también los consumidores directos en mercado porque al final si no se generaría distorsión regulatoria por el hecho de no de no actuar a través de una comercializadora esto supone un cambio respecto al sistema actual que como hemos dicho los consumidores pagan de manera directa y final la financiación de estas renovables a través de los cargos que hay en factura eléctrica también se pierde la posibilidad de que pueda haber otras fuentes de financiación si hay disponibilidad presupuestaria como decía tiene efectos redistributivos y sobre la equidad positivos en el sentido de que como favorece especialmente el consumo eléctrico y se demuestra por las encuestas de consumo de los hogares y demás y de renta cruzándolas que los desfiles de renta más bajos son los que tienen son los que tienen un peso más importante dentro de su cesta energética la electricidad por tanto se verán al menos inicialmente y en foto fija también hay que estar atentos a cómo evolucionan en términos dinámicos se verán más favorecidos que los desfiles de renta más altos el fondo también prevé el mecanismo también prevé que haya exenciones y compensaciones para tener en cuenta que no haya efectos de doble imposición aunque hablando en términos tributarios por analogía y también para tener en cuenta que hay sectores que ya ven haciendo un esfuerzo también en el fomento de las renovables y que hay que reconocerlo y que hay algunos consumos también y algunas industrias pues que que puede que no tengan una capacidad directamente trasladar a sus precios los costes indirectos que se puedan derivar de las repercusiones por parte de los comercializadores de estas obligaciones y por tanto similarmente a lo que ocurre con el estatuto de los intensivos que se ha aprobado recientemente y las ayudas por costes indirectos del CO2 pues para el caso de este mecanismo pues también se prevé que pueda haber compensaciones por los costes indirectos que se puedan derivar la pobreza energética también nos preocupa mucho pese a este impacto positivo de los hogares pues esto va a venir acompañado con 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 la estrategia nacional de pobreza energética el bono social eléctrico y el bono social térmico que ya tenemos que que será una medida de acompañamiento para los consumidores más vulnerables y además esto se aprueba en un momento se propone en un momento en el que estamos también diseñando el plan de recuperación transformación y resiliencia con el mecanismo Next Generation de la Unión Europea y que nos da una oportunidad también para acelerar esta transición y esta transformación por tanto se dan señales se les dice a ciertos sectores y a ciertos combustibles oiga usted tiene que que hacer la transición energética porque 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 hay que electrificar hay que descarbonizar las señales van a reforzar esta idea las señales de precio pero la acompañaremos en este proceso y en este y por tanto le daremos mecanismos también de subvención y de y de fondos públicos para para que pueda hacer esta transición de una manera pues razonable con los menores costes posibles los impactos bueno esta es la manera en que cómo se reparte y cómo se calcula el objetivo de recaudación tenemos el objetivo de recaudación para un año determinado del recore y los costes estimados de estas compensaciones indirectas en un escenario extremo en el que hubiera repercusión del 100% y se compensaron un 85% de esos costes indirectos eso se añade porque hay que añadirlo al objetivo de recaudación del fondo a eso se le descuentan los ingresos que podemos tener de otros instrumentos que mientras se mantengan como las la la palanca fiscal de la ley 15-2012 seguirá dando los ingresos al sistema o las subastas del CO2 y a partir de ahí por diferencia surge un objetivo de recaudación total neto o final que es el que aparece ahí en el escenario objetivo o si esto se aplicará en un solo año y a partir de ahí pues hemos hecho muchas estimaciones aquí pongo algunas de cuáles pueden ser los impactos sectoriales el objetivo de recaudación se reparte entre los distintos vectores o combustibles en función de las ventas estimadas para ese año y a partir de ahí ocurre que los cargos de las revales en la parte eléctrica pues disminuyen proporcionalmente hasta desaparecer en 2026 para un consumidor eléctrico doméstico tiene un fuerte descenso en la factura al menos un 13% y esto supone pues una rebaja de 7 euros en la factura mensual va la idea de que un consumidor doméstico si tiene que decidir entre si poner una caldera de gas o una bomba de calor pues esto favorezca o incentive la decisión de la bomba de calor que es la más eficiente desde todos los puntos de vista ambiental y económico y energético o si tiene que decidir entre un coche eléctrico o un coche combustible interna pues también opte por el primero pero también hay ejemplos en otros ámbitos del consumo como conclusión por no extenderme es una medida que como digo está alineada con los objetivos de descarbonización porque fomenta las renovables y la electrificación aporta certidumbre con lo cual atraerá inversiones desde un punto de vista de progresividad o de equidad y redistribución pues es positiva y va acompañada de medidas que dan respuesta a esta preocupación por la vulnerabilidad y la protección energética es gradual en su aplicación y va a acompañar el plan de transformación y resiliencia y de recuperación por tanto también permite que se adapten los sectores más afectados y esto además se complementa con las exenciones y bonificaciones y por último se ha intentado pues que sea objeto de debate y la sesión de hoy este panel es un ejemplo de ello y por eso se ha tramitado como un anteproducto ley no como un ral de queto ley que sería otra opción también para que puedan aportar la sociedad y los sujetos afectados sus comentarios sus alegaciones y también que en el trámite parlamentario todos los grupos parlamentarios pues puedan dar su opinión y esto es todo lo que tenía para contar muchísimas gracias pues muchísimas gracias Manuel mucho tenías por contar y has conseguido contarlo en 15 minutos o sea que no era buena porque no es nada sencillo decía al principio que íbamos a tener ahora un turno de preguntas como después está en la mesa de debate yo casi sugeriría que ahora las preguntas se enfocan en la mayoría de lo posible más aclaraciones información etcétera porque después de la mesa de debate habrá también una serie de o sea un espacio para intervenciones que pueden ser más de opinión de comentarios de crítica etcétera tenemos ya un par de preguntas por aquí concretas Manuel Jorge Domínguez Rodríguez plantea el nivel de emisiones netas cero supone llevar a cero el consumo de fósiles como he dicho el objetivo que aparece en la estrategia a largo plazo es que se reduzcan un 90% al menos las emisiones y que los combustibles fósiles en el transporte desaparezcan por completo la estrategia europea lo que habla es que ese 10% como digo de emisiones pues que no se puedan abatir porque no existe una solución tecnológica viable económica pues vengan por la vía de la compensación a través de la absorción de sumideros naturales por lo tanto esos son los grandes mensajes respecto al 2050 que hay una estrategia a largo plazo que nos daría mucho tiempo a hablar de ella que se ha presentado está publicada y que tendremos que implementar también empezar a seguir implementando porque hemos empezado con todo lo que estamos haciendo y con el PENIE que es el primer instrumento que da ya las primeras señales y establece el camino que hay que empezar a caminar Perfecto alguien que nos identifica dice la Fundación Renovables ha propuesto una implementación del fondo en dos años no en cinco como tú decías de forma gradual sino en dos años ¿es algo que os habéis planteado? Pues obviamente cuando estuvimos haciendo el diseño del mecanismo pues nos planteamos distintos escenarios de implementación en un único año de utilizar otros esquemas para el reparto aunque no fueran exclusivamente las ventas de energía por ejemplo que podrían incorporar otros elementos más de naturaleza medioambiental como el CO2 o algo así pero al final concluimos que el mecanismo propuesto con esta gradualidad de los cinco años y proporcionar las ventas de energía era el que lograba un equilibrio adecuado entre lo que he dicho lograr el objetivo perseguido pero dar tiempo a que los sujetos y aquella esa gradualidad para que los sujetos y los sectores más afectados pues se puedan adaptar es cierto que con dos años sería más potente y más inmediata la señal de precios pero también podría tener bueno pues podría ser el impacto quizás demasiado brusco inmediato para algunos consumos y algunos sectores pues bueno en los que se producen estos efectos lógicamente inevitables y redistributivos porque fueron parte del propio diseño del mecanismo de acuerdo muchísimas gracias Juan José Fernández dice con la publicación del estatuto de los electrointensivos para consumidores de tarifa 6.4 supone unas ayudas muy pequeñas si además consumen gas natural en esos procesos el fondo podría suponer unos aportes mayores que las reducciones del estatuto ¿cuál es tu opinión? mi opinión es que como hemos comentado el diseño del mecanismo tiene muy en cuenta aquellos sectores y aquellos consumidores que como he dicho no pueden repercutir en su caso los costes indirectos que se pueden derivar de estas políticas que buscan que tienen una motivación medioambiental y los consumidores electrointensivos son un ejemplo de ello y de hecho el estatuto lo que busca es que estos sectores industriales que son los que forman parte del anexo de las directrices de ayudas de Estado en la Unión Europea que son aquellos sectores que están sujetos a riesgo de deslocalización por fuego de carbono pues puedan tener estos mecanismos de compensación por tanto el propio diseño del mecanismo prevé la posibilidad que se va a ejecutar en cualquier caso habrá que ver luego el desarrollo reglamentario para ver los detalles concretos de cómo se articula y que los niveles de intensidad y los cálculos y las metodologías pero se prevé de hecho lo he contado antes se prevé la posibilidad de que se sobre recaude más allá de lo que es necesario para financiar recore para financiar estas compensaciones a estos sectores de manera que el impacto en los electrointensivos pues sea neutro incluso positivo es decir la idea es que como se abarata la electricidad frente a otros combustibles si estos consumidores de los intensivos son capaces de ir reduciendo su dependencia de los combustibles emisores y pueden ir haciendo un pass through y un traslado de sus consumos energéticos a la electricidad pues tendrán un saldo neto positivo de acuerdo uy el móvil que aparece por ahí Luis nos dice buenos días como puede estar seguro el gobierno de la reducción de precio de electricidad del 13,2% y si al final existirá una reducción de costes de las comercializadoras eléctricas pero ello no quiere decir necesariamente que se traslare al precio de los consumidores por otro lado se parte de la base de que las señales de precio son muy relevantes para el cambio de energías pero las elasticidades precio tanto las propias como las cruzadas no suelen ser los factores determinantes en el consumo doméstico sino que la elasticidad de renta es la más importante para la ecuación de consumo como se ha tenido en cuenta estos factores como ha tenido en cuenta estos factores el gobierno bueno respecto a respecto a la posibilidad del pass through por parte de las comercializadoras a los consumos y a los precios pues efectivamente dependerá de muchos factores y de elasticidades y de y de las estructuras de los mercados y de las estrategias de cada empresa de la capacidad que tengan de repercutir y repartir en fin además los mercados en muchos casos no son nacionales incluso hay mercados como sabemos bien de dimensión inferior y lo vemos en el caso de los combustibles líquidos y carburantes que vemos con las herramientas que hay de ese evento de precios del portal del ministerio la gran variabilidad de precios que hay en un mismo barrio aquí el otro día estaba mirando y aquí en el barrio donde está el ministerio que me sale por defecto cuando abro la aplicación de estas comerciales me aparecían diferencias de precios en la gasolina de 10 céntimos que es bastante más del impacto que puede tener este mecanismo si hubiera un pasto del 100% con lo cual es difícil estimar efectivamente qué nivel de repercusión y impacto final va a tener este mecanismo en los precios finales de cada uno de los combustibles en el caso eléctrico lo que se produce es que se convierte en el caso el doméstico lo que se convierte es un coste que actualmente es regulado y que es eminentemente fijo como son los cargos que financian las renovables en un coste que puede ser variabilizado por las comercializadoras por tanto en la medida en que se saca de la factura una parte y que es cierta que esa parte se saca porque la deja de financiar en los cargos y la va a financiar este fondo y es incierto el nivel de finalmente de repercusión que van a hacer las comercializadoras a los consumidores eléctricos el número que hemos puesto del 13 y pico por ciento es en la hipótesis del pasturo del 100% pero en el caso eléctrico si no fuera un pasturo del 100% la rebaja sería aún mayor porque sí que tendrían una reducción por la parte de los cargos pero tendrían un incremento por la parte variabilizable de la contribución al fondo por parte de las comercializadoras y espero haber respondido adecuadamente a la primera pregunta respecto a la segunda es cierto que es complejo la respuesta sobre todo de los consumidores domésticos a las señales de precio efectivamente porque son demandas muy delásticas y porque la respuesta a precios es complicada especialmente por lo que comentaba el que hacía la pregunta la respuesta a las señales de precio en la medida en que muchas veces se implican inversiones que tienen un coste fijo inicial elevado porque la manera de responder es cambiando tus equipamientos cambiando la tecnología de climatización o de movilidad o mejorando la eficiencia energética de tu vivienda y eso implica decisiones de inversión que además son especialmente complicadas para los consumidores de menor renta pues somos conscientes de ello y por eso comentaba que la estrategia de pobreza energética va a tener y contempla medidas que permitan acompañar a estos consumidores en esa respuesta y ahí estamos hablando de los mecanismos de ayuda a eficiencia energética que se estaban elaborando de los bonos eléctricos y multicombustible para estos consumidores más vulnerables es decir somos conscientes de que existen esas dificultades y tenemos esa sensibilidad y pretendemos no solo con el plan de recuperación sino también con las políticas estructurales de protección de los vulnerables acompañarles en ese proceso perdón me había silenciado no hay más preguntas pero yo hay una que no me no me reprimo de hacerte bueno primero enhorabuena por haber transmitido la iniciativa como un anteproyecto de ley lo cual va a permitir debatirlo discutirlo que haya aportaciones etcétera ¿qué impresión tenéis de las posibles sobre todo críticas o aquellos elementos que puedan frenar la iniciativa de alguna manera que puedan llegar por parte de aquellos sectores que en un momento determinado se puedan sentir perjudicados? Bueno obviamente nosotros cuando nos cuando nos cuando hicimos esta reflexión que he intentado sintetizar en la parte introductoria del contexto de la presentación cuando hicimos esta reflexión sabíamos lógicamente vimos los impactos sabíamos que es una medida que iba en la que iba a tener como cualquier reforma decalable estructural que iba a tener efectos redistributivos y ganables y perdedores eso es obvio y por tanto sabíamos y éramos conscientes que iba a haber sectores y sujetos que legítimamente pues iban a pronunciarse en contra y eso es lógico es esperable y como digo es legítimo y es perfectamente entendible porque bueno cambia el estatus quo pero consideramos que las razones de fondo que espero haber sido claro en su exposición justifican en términos netos que al final nosotros lo que tenemos que buscar como reguladores es que el saldo neto para la economía y para la sociedad en su conjunto y no solo en el corto sino en el largo plazo pues sea positivo y creemos que la medida va a permitir que el saldo neto medioambiental energético macroeconómico es positivo y por tanto eso nos llevó a la decisión de seguir adelante pese a que sabíamos que iba a haber oposición por parte de algunos sectores incumbentes en los lógicamente los vectores energéticos que se ven más penalizados para eso hemos previsto estos mecanismos de acompañamiento en los que no me voy a reiterar por no ser redundante y entendemos que van a legítimamente a defender sus posiciones lo han hecho en la fase de alegaciones hemos recibido cerca de 70 alegaciones en el trámite de audiencia que terminó la semana pasada y obviamente pueden estar seguros y confiar en que las vamos a analizar y a dar una respuesta adecuada a lo largo del proceso porque creo que también es lo suyo que todos los sujetos vean adecuadamente contemplar sus alegaciones y su visión y después también sabemos que esto va a ser una tramitación parlamentaria en la que también ahí va a haber un debate y estos sectores también van a ver van a enriquecer al final yo creo que las críticas siempre que sean constructivas pues mejoran la calidad de las normas y la idea de tramitarlo como proyecto de ley es esa es que la calidad de la norma al final sea la mejor posible por tanto no nos preocupa de lo contrario nos tranquiliza el hecho de tramitarlo como ley y someterlo a esta contradicción en la sociedad mucho más que cuando aprobamos dequetos leyes que los que estamos ahí redactándolos la noche antes nos tiembla un poco el pulso muchas veces porque lógicamente aunque hacemos el mejor trabajo posible pues no tienen los dequetos leyes por su propia naturaleza esta posibilidad con lo cual yo creo que es algo bueno que se tramite así y nosotros estamos lógicamente estudiando y leyendo con mucha atención las críticas o las alegaciones de aquellos más críticas de aquellos sectores que se ven más afectados bueno pues para contribuir a ese debate vamos a dar ya paso a la mesa de debate precisamente que tenemos preparada os pediría que encendierais ya las cámaras perfecto Cristina Jorge Pedro así os vemos las caras y lo que les hemos pedido a los tres participantes en la mesa de debate es que en cinco minutos cada uno de ellos intenten señalar aquello que les parezca o más relevante o más criticable o de alguna forma lo que quieren destacar de la iniciativa tanto a nivel informativo tanto a nivel de destacar aquello que os gustaría de alguna forma subrayar como a nivel también de posibles aportaciones posibles mejoras Cristina si te parece empezamos por ti Tocaya Cristina le presentaba antes profesora de la Universidad del País Vasco investigadora de la Sociedad de Béz cuando quieras gracias bueno en esta primera intervención para comenzar lo que primero quiero destacar es que considero que el fondo es una iniciativa necesaria su naturaleza está plenamente justificada por los objetivos de transición energética electrificación de la economía y descarbonización hasta ahora había sido el sistema eléctrico quien más ha soportado el peso de estos sobrecostes de la descarbonización y el fondo propone un sistema alternativo en el que todos los vectores del sector energético y no solo el eléctrico puedan aportar por otro lado como ya bien estamos comentando es el momento ahora de analizar en profundidad y debatir los posibles efectos colaterales que esta medida pueda suponer en esta intervención en concreto me voy a enfocar en algunos obviamente no en todos que puedan estar relacionados con los precios finales de electricidad gas y petróleo voy a comenzar por electricidad aquí veo incertidumbre en el efecto neto final que podamos observar en los precios por un lado el gobierno estima bajadas en la factura eléctrica de un 13% acabamos de ver el cálculo muy bien explicado está bastante claro que el término fijo de la factura eléctrica el que está relacionado con los costes de acceso al sistema eléctrico va a reducirse al desaparecer el sobrecoste generado por las renovables con generación y residuos el sistema récord si consideramos que las comercializadoras quienes ahora tendrían que enfrentar dicho sobrecoste pudieran trasladarlo a los precios de los consumidores finales de electricidad habría que calcular el efecto neto y ver cuál domina por otro lado el efecto en la parte variable de la factura eléctrica va a depender de la tecnología que esté marcando el precio marginal si esta es el gas es previsible que se transmita a las pujas el coste adicional que incurran los generadores al adquirir el producto de la comercializadora y el precio suba en este caso es posible que los ahorros finales sean algo menores que en las estimaciones iniciales en el resto de horas donde es posible que las propias renovables marquen el marginal esto no sucedería y a medida que entrara más electricidad renovable en el sistema esta posible subida de la parte variable de la factura desaparecería y sí que obtendríamos la bajada de precios esperada en el caso del gas el efecto puede ser más previsible ya que si las empresas trasladan todo o parte del sobrecoste causado por la aportación al fondo a los consumidores finales tanto industriales como residenciales el precio del gas irremediablemente subiría afectando además de forma desigual a los distintos tipos de consumidores dada la inelasticidad de su demanda y la actual ausencia de alternativas a su consumo en particular cuando hablamos del uso de gas para calor o de las industrias con alto consumo gasista en el caso de los productos petrolíferos el precio final de ellos también podría haberse incrementado de nuevo en función de los márgenes de las empresas que puedan obviamente decidir trasladar o no todo el sobrecoste a los consumidores sin embargo aquí sí podríamos hablar de oportunidades de transición en algunos casos ya que los hogares de renta más alta sí presentan una mayor elasticidad de la demanda y mayores consumos absolutos en este tipo de productos también y podrían reaccionar a la señal de precio con un efecto sustitución que pudiera trasladar paulatinamente el consumo de gasolina diésel hacia el vehículo eléctrico por ejemplo y contribuyendo de esta manera a la electrificación del transporte otro de los objetivos de cara a 2030 en el caso de los consumidores menos favorecidos por esta posible subida de precios estaríamos hablando aquí de aquellos sin alternativas de sustitución al vehículo tradicional en el medio plazo ni posibilidad de uso de transporte colectivo por ejemplo aquellas personas que habiten en zonas rurales o zonas urbanas suburbiales sí que deberían instaurarse ayudas el propio anteproyecto de ley propone algunas exenciones de pago la mayor parte de ellas orientadas al sector mayorista la clave ahora sería su diseño y determinar correctamente a quién pueden ir dirigidas para concluir me gustaría destacar que a pesar de esta incertidumbre sobre la futura evolución de los precios a corto plazo creo que el fondo va a permitir mejorar la competitividad de los consumidores industriales con alta demanda intensiva por la bajada de los precios eléctricos a medio plazo creo que esta mejora de la competitividad va a potenciar que las empresas puedan adaptarse antes y a menor coste hacia procesos industriales más descarbonizados y sistemas más electrificados y más aún a largo plazo creo que las necesidades de financiación de las propias renovables van a verse reducidas y si esta iniciativa del fondo se mantiene este podría orientarse a fomentar la inversión en otras tecnologías para la descarbonización en todos los sectores energéticos hidrógeno verde vehículo eléctrico bomba de calor o incluso para financiar ayudas que puedan dirigirse a colectivos vulnerables que se vean perjudicados en este proceso de transición energética resumiendo y con esto acabo ya considero que la iniciativa es necesaria y que debemos seguir trabajando en ella para entender mejor las externalidades tanto positivas como negativas que pueda suponer y aprovechar las oportunidades que surjan de este efecto de sustitución de tecnologías intensivas en combustibles fósiles contaminantes hacia tecnologías limpias Muchísimas gracias Cristina que capacidad de síntesis que cantidad de información en poco tiempo creo que has subrayado ya uno de los elementos fundamentales que es posible que el resto de tus compañeros también entiendo que habrá elementos que se pueden repetir o superponer pero no creo que sea un problema porque así entre todos vamos también haciendo un poco la jerarquía de aquello que más preocupa o de aquello que más se quiere subrayar Bien, pues si os parece seguimos con Jorge Jorge Sanzoliva lo presentaba antes también director de NERA CERMI Consulting y expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética Tus subrayados Jorge Muy bien muchas gracias Cristina Bueno, lo primero quiero felicitar al director por la iniciativa a mí me parece que han sido muy valientes yo comparto desde el principio que la financiación de Recoria ha de repartirse entre todas las fuentes de energía final y además esto es independiente de si el sistema de liquidaciones eléctrico tiene problemas de financiación o no esto ya lo subrayábamos en la Comisión de Expertos nunca mencionamos los problemas financieros del sistema eléctrico era un tema de ortodoxia económica cuando los costes son incrementales han de trasladarse al precio de los inductores esto es lo que dice la ortodoxia económica y cuando los costes son hundidos hay que buscar fórmulas no distorsionadoras entonces hablábamos de los presupuestos generales del Estado de la regla de Ramsey en fin se trataba de buscar fórmulas ¿quiénes son los inductores de las inversiones en renovables? no son sólo los consumidores eléctricos ¿por qué? por la forma en la que está establecida la necesidad de hacer inversiones las inversiones se hacen para cumplir unos objetivos fijados en términos de energía final con lo cual cualquier consumidor de energía final está induciendo inversiones y es inductor y la forma de repartir costes hundidos de la forma menos distorsionadora es buscar los inductores e intentar no alterar los precios relativos y eso es lo que proponía la Comisión de Expertos y eso es precisamente lo que intenta hacer el fondo yo tengo alguna objeción sobre la forma en la que se repercute al consumidor porque se hace a través de los comercializadores por las ventas de energía con lo cual lo trasladan al precio en forma de euros megavatio hora esa no es la forma correcta puesto que estamos hablando de costes hundidos y estos no deberían repercutirse en el precio en euros megavatio hora porque no son costes incrementales estaríamos dándole la señal al consumidor de que si no consume ni los evita y en realidad no los evita entonces como no los evita lo preferible es presupuestos generales del Estado en ausencia de presupuestos generales del Estado pues un término de abono como el que existe en el gas que no existe en la electricidad complementada obviamente con un buen bono social para que no sea regresivo y en ausencia de eso la regla de Ramsey y la regla de Ramsey te lleva a repercutirlo en forma de un porcentaje es un caso particular pero una forma de repercutirlo es en forma de porcentaje del valor de la energía no en euros megavatio hora eso es una de las propuestas de mejora que yo ya he indicado en otras ocasiones se puede perfeccionar un poco más la propuesta en esos términos una aclaración a Cristina y es que los generadores no lo pueden repercutir al pool porque no son los sujetos pasivos no son quienes lo pagan lo pagan los comercializadores entonces eso es ya después de haber comprado la energía en el mercado mayorista bien implicaciones medioambientales e implicaciones sociales la medioambiental es muy clara se abarata la energía limpia se encarece la energía cara ¿por qué la electricidad es la limpia? porque el 60% de la electricidad no emite CO2 hemos hecho estimaciones de qué impacto puede tener esto teniendo en cuenta las elasticidades de medio y largo plazo y a nosotros nos salen reducciones en torno a 5, 6, 7 millones de toneladas al año de las 300 y pico que se emiten en España con lo cual el efecto es positivo y por último bueno respecto de las elasticidades voy a añadir algo a una pregunta que se ha hecho el director general las elasticidades precio de la demanda de energía son rígidas a corto plazo pero a largo plazo no lo son claro cuando tienes el coche de gasóleo que te baja en la electricidad no te afecta porque ya tienes el coche de gasóleo pero cuando lo tienes que renovar porque se te ha estropeado porque se ha muerto de viejo entonces sí que te importa cuando tienes que comprar un coche nuevo sí la elasticidad precio de la energía es mucho más elástica a medio largo plazo que a corto plazo entonces esta es una estrategia de fondo vamos a ir dando pasitos para que cuando la gente tenga que cambiar de caldera o cambiar de coche piense en cuánto cuesta el combustible alternativo a la opción que hasta ahora era fósil bien impacto sobre los hogares este es un tema muy importante no es fácil porque primero hay que pasar por cuál es el impacto sobre los precios entonces el impacto sobre los precios va a depender de cómo se hagan los descargos de los actuales cargos en los diferentes niveles de tensión entonces haciendo algún supuesto utilizando alguna metodología que ha publicado la CNMC a nosotros nos salen números muy parecidos a los que ha dado el director general a mí no me sale 14 me sale 16 en el gas puede subir más de un 15% la gasolina un 7,5 en fin hay que hacer algún tipo de supuestos y una vez que ya se tienen los impactos sobre los precios entonces hay que ver cómo se traslada esto a la cesta de los consumidores como el INE la encuesta de presupuestos familiares nos da datos de la composición sector de todos los productos por deciles de renta entonces es muy sencillo es tan sencillo como ver en cada decil de renta cuánto se encarece y cuánto se abarta cada producto entonces el resultado que se obtiene el directo sobre la factura energética es que en los primeros deciles se abarata la energía a partir de ahí se encarece la factura energética y es por el motivo que daba el director claro la electricidad pesa más en los deciles pobres que en los deciles ricos al rico le ocurre lo contrario le pesan más los hidrocarburos que la electricidad pero la cosa no se queda ahí hay que analizar más y esta es la parte difícil que son los efectos dinámicos que comentaba el director entonces los efectos dinámicos son cómo repercute la subida de los pesos de la energía al resto de productos y qué porque todos los productos componen la cesta de los consumidores y qué ocurre con el PIB puede haber algún impacto positivo sobre el PIB entonces la respuesta es que sí puede haber un impacto positivo sobre el PIB si cuando el gobierno reduzca los cargos en las facturas de los consumidores es generoso con la alta tensión la alta tensión está soportando una parte de los cargos es verdad que es pequeña lo apuntaba Juan José Fernández en el chat pero aunque sea pequeña existe entonces si esa parte se descarga y la industria queda eximida de comprar de hacer aportaciones a este nuevo fondo le vamos a abaratar la energía y si le abaratamos la energía y compite a nivel internacional mejoramos la competitividad mejoramos las exportaciones y hay una vía por la cual el PIB puede incrementarse y si el PIB se incrementa no solo se incrementa la renta de todos los deciles de renta sino que además el Estado va a recaudar más en impuestos indirectos el IVA y en impuestos directos y RPF y sociedades y si además es generoso y eso lo devuelve a los consumidores con alguna política más o menos progresiva incluso si no es progresiva es decir si la recaudación la divide entre el número de hogares que son 18 millones y pico de familias y le da a cada uno un cheque por esa cantidad lo que sale es que todos los consumidores pueden salir ganando todos pueden salir ganando depende de lo que haga el gobierno a la hora de ser generoso o no en el descargo de los cargos en las facturas de las industrias defectos que yo veo que a mí no me gustan lo que he dicho mejor que en euros megavatio ahora trasládese al consumidor en porcentaje de la facturación final antes de IVA en mi opinión debería el fondo debería financiar también los biocombustibles que se han quedado fuera si se exime a los petroleros de hacer aportaciones por las mezclas pero es que el sobrecoste en mi opinión tendría que ser al revés el sobrecoste debería estar financiado con el fondo y las ventas deberían computar igual que las ventas de electricidad producidas con energía limpia van a aportar porque es inevitable no se puede evitar y por último ya está esto es todo el tema de las elasticidades que lo tenía que apuntar al final ya lo he comentado es muy importante la elasticidad a medio o largo plazo porque cuando uno compra el coche sí que piensa si la electricidad es más barata o no y puede que en lugar de comprar uno de gasóleo se compre uno eléctrico y ahí lo dejo Cristina Genial muchísimas gracias Jorge intenso y para ir completando el puzzle que empezaba a dibujar Cristina sobre subrayados así que vamos a pedirle a Pedro que nos diga cuáles son subrayados a Pedro Linares catedrático de la Universidad Pontificia de Comillas que participo también en la comisión de expertos para la transición energética Pedro cuando quieras tienes el micro muchas gracias se me oye bien espero bueno la verdad es que ya los los que han intervenido antes ya han dicho muchas cosas con las que estoy de acuerdo alguna con la que no y así también creamos un poco de polémica pero vamos a ver yo por por empezar por lo por lo bueno yo sí que yo estoy de acuerdo que esto es una medida que había que hacer había que hacerla aunque no necesariamente por las razones que dice Cristina yo creo que había que hacerla en el sentido de que nunca había que haber cargado esto sobre el consumidor eléctrico y Jorge ya lo ha mencionado los inductores de este coste no eran únicamente los eléctricos y por tanto esto desde el principio había que haberlo dejado fuera y también por el tema de la externalidad de innovación o sea que yo creo que la medida había que haberla tomado desde hacía muchos años y yo creo que no hay ninguna razón para justificar que siga estando también creo que es buena la gradualidad que se plantea porque esto efectivamente tiene que ver con las elasticidades de largo plazo tiene que ver con la necesidad de que el consumidor se vaya a adaptar ahora bien yo creo que esto una vez que ya estamos aquí y una vez que ya esta medida ya sabemos que no había que haberla tomado en su momento la cuestión es que ya hemos llegado donde hemos llegado ahora ¿es esta la mejor manera de hacerlo? pues ahí es donde yo creo que hay más matices para empezar yo creo que la manera de arreglar el déficit no es esta la manera de arreglar el déficit es asignar correctamente los costes del sistema de tal manera que no se vuelva a generar déficit vamos a seguir teniendo déficit en tanto que sigamos pagando costes fijos con costes variables y eso lo seguimos haciendo entonces si de verdad queremos arreglar el déficit del sistema hay que hacer otra cosa segunda cuestión para mí la mejor manera de avanzar en la descarbonización no es esto la manera de avanzar en la descarbonización esto va en la dirección correcta por supuesto y esto es algo bueno pero la manera de avanzar en la descarbonización es implantar una reforma fiscal verde como Dios manda no no este intento que como digo no es que vaya en la mala dirección pero no podemos confiar en ella para todos esos cambios que se han mencionado que se van a lograr en parte ya lo habéis dicho las elasticidades son pequeñas aunque a largo plazo son mayores pero es que hay que tener en cuenta que la señal que estamos dando aquí de cambio de comportamiento a los consumidores es muy pequeña no sé si lo habrá comentado porque desgraciadamente me he incorporado tarde no sé si lo habrá comentado ya el director general pero claro estamos hablando de una repercusión por ejemplo en el coste de las gasolinas se gaso es decir que la visibilidad para el consumidor de una señal como esta es decir Pedro tenemos problemas no te estamos escuchando te congelas un poquito a ver ahora vaya por a ver ahora a ver si funciona voy a la web universitaria a veces funciona y a veces a veces funciona mal y a veces no funciona en muchos casos vaya por Dios a ver si ahora funciona mejor venga ahora parece que sí vamos a intentarlo ahora parece que sí decidme dónde me había quedado y sigo te habías quedado en la reforma fiscal verde básicamente decías que la la parte importante era plantear una reforma fiscal verde ambiciosa que fuera capaz de 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 hacer esas modificaciones ok sí lo que decía es que el me oís ahora sí sí Pedro vamos a hacer vamos a hacer una cosa intenta quitarte la cámara a ver si así ganamos un poquito de hecho de banda para el audio vale y te podemos escuchar pero es que te sigues cortando vamos a ver vamos a ver ahora 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 te escuchamos un poquito mejor venga vamos a seguir a ver fenomenal vale pues vamos a ver lo que os decía es que a mí me preocupa que la señal que estamos transmitiendo de descarbonización es decir el incremento de coste de los fósiles es relativamente pequeño y que no es demasiado visible para el consumidor el director general lo mencionaba en una presentación que hizo no sé si lo habrá recordado hoy que estamos hablando de variaciones en el precio de las gasolinas y gasóleos que se camuflan dentro de la variación semanal o mensual de esos precios entonces en qué medida eso va a ser visible para el consumidor y le va a inducir cambios de comportamiento habrá que verlo y efectivamente es algo que habrá que estudiar mejor para ver qué consecuencias tiene tercera cuestión es ortodoxa esta asignación que se está haciendo pues yo creo que es igual de ortodoxa que muchas otras yo creo que Jorge lo ha venido a decir tenemos un coste fijo que se puede imputar de muchas maneras y lo podríamos imputar dando señales más fuertes a la descarbonización por ejemplo imputando el coste con señales de CO2 lo podríamos hacer de muchas maneras ¿es esta la óptima? no necesariamente y de hecho también lo ha mencionado Jorge lo único que hace es querer recuperar un coste fijo a través de una medida variable y generar subsidios implícitos a la eficiencia energética y al autoconsumo es decir a todo lo que te minimiza las ventas ¿es esto lo correcto? pues no necesariamente con lo cual yo creo que también habría que darle una vuelta a si realmente esa es la mejor manera de recuperar este coste fijo el penúltimo punto para no extenderme más el tema de la progresividad o regresividad el análisis que ha presentado el director general es correcto si no tenemos en cuenta las exenciones y bonificaciones en el momento en que introducimos las exenciones y bonificaciones ese análisis cambia porque la incidencia de esta política sobre los consumidores sobre los hogares va a cambiar por ejemplo si casi todos los comercializadores de gas van a estar eximidos porque lo que dicen el anteproyecto es que la generación eléctrica se exime el gas para la gran industria se puede eximir por razones de competitividad al final nos quedamos con el gas para consumidores terciarios que es un 10% entonces ¿le vamos a meter el 25% que tiene que pagar el gas a ese 10% de los consumidores? no lo sé pero si es así le podemos meter un sartenazo muy fuerte y eso nos va a cambiar el análisis de progresividad porque la importancia relativa de los de los de los consumos de los consumos energéticos va a estar ponderada por un cambio en los precios no proporcional distinto entonces ese análisis habría que hacerlo bien y luego lo último por mencionar una cosa que Xavier Lavandeira ya comentaba en alguna ocasión cuidado también con este con el efecto que esto pueda tener sobre la armonización fiscal porque lo que estamos haciendo es cambiar la parafiscalidad del sistema y esto nos puede afectar cuando Bruselas nos diga que hay que hacer una armonización fiscal como esto de nuevo si hubiera sido una reforma fiscal verde esto sería transparente pero como lo estamos haciendo por otro instrumento esto a lo mejor no computa efectos de armonización y entonces nos toca pagar un impuesto mayor del que nos correspondería por armonización fiscal por lo cual yo creo que son todas cosas arreglables en esta fase pero que sería muy importante que se arreglaran gracias gracias Pedro efectivamente de hecho además de que como comentábamos antes con el director general de que se permite como anteproyecto de ley posibilita que estas aportaciones se puedan pensar y en su momento incorporar de alguna forma Pedro como se ha ido cortando continuamente y te hemos escuchado un poquito mal déjame que intente resumir como las cinco grandes ideas que has planteado para ver que que todo el mundo las pueda escuchar que las retengamos si no me he perdido yo mucho porque ya te digo que la comunicación no me venía yo creo que has señalado como en primer lugar los problemas que genera o sea que esto no es un esto no es el instrumento idóneo para plantear el déficit en el sentido de que para eso haría falta mejor una correcta generación de costes que se fuera capaz de acabar con ese déficit y con el mismo espíritu creo que subrayabas la necesidad de una reforma fiscal verde que fuera capaz de plantear todos los retos en materia de fiscalidad que existen en estos momentos es decir esto puede ser un buen instrumento pero abrir instrumentos mejores como estos dos la correcta generación de costes y la reforma fiscal verde he creído entender también que hacías mucho énfasis en la debilidad de la señal que se está transmitiendo al conjunto de la sociedad en cuanto al incremento que podrían tener en los combustibles fósiles y que cuestionabas el papel de las exenciones y bonificaciones sobre todo de cara a que esto en un momento determinado podría crear también algún tipo de destrucción y finalmente un apunte o una señal para dar un aviso sobre posibles consecuencias en el momento que la Unión Europea planteara algún tipo de armonización fiscal no sé si son estas las ideas claves que querías sugerir por matizar solo no es que cuestione las exenciones y bonificaciones que pueden estar justificadas lo que digo es que eso va a influir mucho en el análisis de progresividad o regresividad de hecho por retomar una idea que también planteábamos en la comisión de expertos sería mucho mejor si esas exenciones y bonificaciones en vez de hacerse directamente sobre el sistema se devolvieran a los consumidores por medio de cheques por ejemplo a tanto alzado eso sería mucho menos disruptivo desde luego pero bueno genial muchísimas gracias tenemos aquí a Manuel García que sigue conectado al director general yo te animaría a abrir la cámara y desde luego si quieres hacer algún comentario Manuel sobre lo que se ha planteado en esta mesa eres el primero que tiene la palabra y mientras tanto animo a las personas que nos están viendo y escuchando a que dejen sus preguntas en el chat que tenemos habilitado y iremos dando paso ahora mismo en cuanto Manuel haga sus comentarios gracias Cristina yo creo que ya he acaparado mucho tiempo de la sesión y únicamente quiero agradecer a los panelistas a Cristina a Jorge a Pedro sus comentarios y al final siempre la ortodoxia económica y la visión más académica yo creo que es la que debe inspirar el diseño de las políticas públicas es cierto que cuando se legisla pues no siempre se puede al final conseguir el óptimo académico por así decirlo porque hay otros condicionantes y hay que muchas veces ponderar otros objetivos de política en términos generales y hay que buscar y siempre nos movemos en el mundo de la regulación siempre nos movemos en el subóptimo pero lo que hay que intentar es que ese subóptimo sea lo más cercano posible al óptimo académico que es el que han transmitido los tres panelistas yo por mi parte como digo me había quedado conectado porque me interesa mucho el debate pero no pretendía no has obligado a encender la cámara pero no pretendía ya seguir interviniendo más allá que escuchar a lo que se pregunte y se comente y tomar buena nota de todo ello Muchísimas gracias pero quería darte la oportunidad de plantear cualquier comentario que quisieras Bueno pues vamos a tenemos aquí ya tres preguntas voy las hechos o sea las leo y las voy echando al ruedo ¿vale? Dice Luis que en el fondo es una repregunta de algo que decía en la tanda anterior dice la CNMC en su informe de competencia de los mercados minoristas indica que el mercado doméstico tiene una elevada concentración el fondo implicará una reducción cierta de los peajes que deben pagar las comercializadoras eléctricas a las distribuidoras si por la elevada concentración de mercado esta reducción de costes no se traslada a los clientes el fondo podrá derivar en una transferencia de rentas a los accionistas de los comercializadores eléctricos dominantes en lugar de beneficiar al consumidor final máxime cuando se puede dar un efecto de roc de zanfiles de cohetes y plumas a la hora de trasladar a los precios las subidas de costes de manera muy rápida versus que se hacen de manera muy lenta en las reducciones de costes ¿algún comentario? Jorge te veo con ganas cuando un coste es en euros por megavatio hora se transfiere automáticamente al consumidor en euros por megavatio hora no hay duda si fuera en términos fijos ahí puede haber más debate ahí cabe la posibilidad de que no se transfiera y que terminen pagándolo los accionistas de las empresas comercializadoras pero mi intuición es que se va a trasladar íntegramente y eso es precisamente lo que se pretende con la estrategia es afectar a las decisiones del consumidor de la forma menos distorsionadora posible sabiendo que todos los productos energéticos van a trasladarlo de la misma manera sería preferible que no fueran euros megavatio hora sino que fuera un porcentaje del valor final de la energía o preferiblemente en términos de abonado en euros por mes de esa manera no distorsionarías la decisión de los agentes es lo que hemos dicho antes hay fórmulas mejores para para transferir este coste hundido a los consumidores pero tal como está definido no hay duda se va a transferir íntegramente porque está en euros megavatios ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? Pedro o Cristina Hombre yo creo que lo que pregunta Luis no es tanto si va a hacer el pass-through del incremento sino en un contexto de concentración de mercado si a lo mejor no hay pass-through de la reducción eso es lo que pregunta yo eso no lo tengo tan claro pero habría que analizar primero ver cuál es el grado de concentración segundo si realmente esa reducción de la que habla yo no soy tan experto en ese tema de peajes así que no me no me atrevo decir nada pero si la reducción si los cargos están en las tarifas de acceso es inevitable va directamente a la tarifa de acceso él lo que dice es que van a bajar los peajes que tienen que pagar las comercializadoras o las distribuidoras esto seguro que no lo aclara Manuel si yo creo que tiene un poco que ver también con mi primera respuesta a esta pregunta en el caso eléctrico lo que ocurre es que la parte regulada de la que nadie se puede escapar porque los distribuidores de hecho son los que o sea los comercializadores recaudan lo que dice el BOE que tienen que recaudar por concepto de peajes y acceso actualmente peajes y cargos dentro de unos meses y se lo transfiera a las distribuidoras y las distribuidoras lo integran en el sistema de liquidaciones de la CNMC de manera que metían su retribución y demás pero es un flujo económico que es regulado y del que nadie se escapa lo que pone en el BOE lo tiene que pagar el consumidor final la comercializadora lo recauda lo establece en su factura y se lo pasa al sistema eléctrico tal como lo vemos llamando y esa parte es la que se ve reducida con lo cual ese descuento en la factura final por efecto de esta parte del fondo es indudable va a ser el 100% porque va a ser el día BOE es decir cuando fijemos los cargos que será la ministra la que fije los cargos que le toque si se ha traspasado un 25% ya de los cargos de la obligación de financiar el recorrido de los cargos al fondo los cargos de ese año ya serán un 25% menor que el año previo con lo cual ya verán un descenso las autoridades finales en esa proporción luego está el efecto adicional que es que esas mismas comercializadoras de la energía eléctrica van a tener una obligación de aportar al fondo como decía Jorge como sabéis en euros megavatio o sea proporcionar a sus ventas por tanto es verdad proporcionar variable y esa obligación que tienen ellas de hacer una contribución al fondo pues en la medida de sus posibilidades estructura estrategias la repercutirán a los precios finales de los contratos de sus consumidores por tanto el efecto es en las dos direcciones por un lado la parte regular de la factura eléctrica se reduce y por otro lado la parte variable de la energía de la factura eléctrica se podría incrementar tanto más en cuanto mayor sea la repercusión del pastro que hagan las comercializadoras por tanto ahí no hay no acabo de ver el efecto que tenía la pregunta lo que sí que puede haber probablemente hablando en términos de competencia o de estructura del mercado si no todas las comercializadoras tienen la misma capacidad de hacer ese pastro y por tanto en función de sus capacidades de lo verticalmente integradas que estén de cómo actúan en distintos productos y mercados y puedan por tanto decidir en segmentos de consumidores distintos y puedan decidir si repercuten de manera homogénea o heterogénea estas obligaciones a sus distintos cestas energéticas eso sí que puede tener efectos probablemente en la estructura del mercado y la competitividad relativa de las distintas comercializadoras por tanto es un elemento sobre el que sí que tendremos que prestar una especial atención en términos de competencia de los mercados y de grado de estructura del mercado y es verdad que es una alegación que hemos recibido por parte de la comercialización independiente y de las pequeñas comercializadoras que les preocupa que esta medida en la medida en que ellos valga la redundancia puedan tener menor capacidad de no repercutir en la obligación a sus precios finales eso les pueda poner una situación de desventaja en el mercado minorista si no he entendido bien quizás la preocupación puede venir por esa vía y es verdad que hay que prestar atención hay que ver si se puede establecer algún tipo de medida y en todo caso un seguimiento de esta situación también el partida de un informe de supervisión del mercado minorista que hace la CNMC como supervisor ha publicado el del año 19 muy recientemente en el que lo que manifiesta es que la estructura del mercado minorista en términos de concentración sigue mejorando de hecho el HHI el dice HHI que medía la concentración por primera vez es 2.500 y por tanto ya se puede incluso calificar ese mercado de poco concentrado es decir y se ve en cuota de mercado de las comercializadoras no verticalmente integradas no incumbentes que sigue incrementándose su cuota de mercado por tanto yo no sé si efectivamente la CNMC en su informe dice que es un mercado muy concentrado pero yo creo que incluso esa afirmación es cuestionable con lo que yo he podido leer de ese informe teniendo en cuenta cuál es el número de consumidores que están en mercado libre y cuál es la cuota que es ya hablo de memoria pero ya es superior al veintitantos por ciento del mercado libre doméstico de comercializadoras que no son alguna de las cinco clásicas verticalmente integradas lo cual no significa que estemos por supuesto desde el punto de vista del gobierno del regulador que estemos satisfechos con la estructura del mercado minorista porque además otra de las cosas que dice ese informe de supervisión del mercado es que en el año 2019 los precios en mercado libre medios han sido los finales un 2% superiores a los del año 2018 cuando el mercado mayorista en el año 2019 cayó un 17% respecto al año 2018 con lo cual quiero decir que es cierto que los contratos del minorista siempre van con decalaje porque se revisará posterior pero es cierto que en ese mercado todavía hay mucho que avanzar y la CNMC nos propone algunas medidas que estamos analizando y es un segmento en el que tenemos que seguir avanzando y yo no iba a hablar pero al final le he hablado Manuel iba a decir que ese riesgo solo existe en el mercado liberalizado en el PVPC no porque hay la traslación sin tener en el liberalizado siempre hay un riesgo de que no te trasladen íntegramente la reducción de cargos y aumenten su margen pero existiendo una alternativa para el consumidor que es el PVPC pues es cuestión de estar bien informados si el PVPC es cierto que hay 11 millones algo menos de consumidores domésticos en el PVPC según el último boletín de indicadores de la CNMC pero ya hay 18 millones de contratos en mercado libre en el doméstico vamos doméstico cuando digo domésticos baja tensión menos de 15 donde también probablemente haya pymes algunos que no serían elegibles para el PVPC pero ya hay más mercado el número de consumidores ya hay más mercado libre que el PVPC en el segmento doméstico y de esos 18 millones hay 3 millones que ya tienen contratos dinámicos indexados de alguna forma al precio del pool es decir que también hay un pass through por el otra cosa es que esos precios dinámicos la CNMC también nos hace alguna sugerencia para regular y tenemos que regularlo porque lo dice la directiva de mercado interior que los precios dinámicos que estarán obligadas todas las comercializadoras grandes a ofrecerlo según la directiva de mercado interior esos precios dinámicos indexados al pool que es como es el PVPC el PVPC no es un precio regulado de la tarifa regulada el PVPC está indexado al pool cada hora con lo cual es un precio completamente de mercado la parte de energía y la parte regulada tiene un margen de comercialización sobre el que se puede discutir es un margen de comercialización regulado regulado es lo único regulado que hay y la parte de viajes y cargos pero eso como cualquier otro consumidor entonces bueno es verdad que es una cuestión interesante la que ha suscitado este oyente o vidente y creo que también conviene conviene mantener un ojo sobre cómo evolucionar el mercado de una vista genial mira chicos deberíamos estar cerrando ya porque os hablo en cuarto y aquí tenemos cuatro preguntas más entonces si os parece yo las leo y cada uno contestáis o hacéis un comentario a la que a la que os resulte más más cercana o que tenéis algo que aportar ¿vale? dice Miquel González al hilo de la reflexión de Pedro relacionado con la reforma fiscal ambiental les pregunto a todos ¿ayudaría para alinear el fondo con esa futura reforma introducir desde ya un criterio ambiental en las aportaciones al fondo y hacer las aportaciones por CO2 o empezar por energía transicional al CO2? por otro lado Luis se pregunta ante todas las dudas planteadas por parte de Pedro Linares con las que estoy de acuerdo dice ¿resulta prudente realizar esta reforma? dice Pedro Benedito por su lado dice creo haber entendido que Pedro Linares ha indicado que aún hay costes fijos del sistema eléctrico que se siguen pagando con cargos eléctricos fijos que se cubren con cargos variables ¿se puede considerar que al menos los cargos RECORE quedan gracias a este fondo correctamente cubiertos y no contribuirán a crear déficit en el futuro? y si no ¿cómo pueden los cargos RECORE seguir creando déficit? y finalmente Fernando Barrera perdón aquí Fernando Barrera dice hay un efecto que no se ha mencionado las subvenciones supongo que habrá muchos pero bueno las subvenciones a las renovables produjeron una depresión de los precios del pool y los siguen produciendo al final los consumidores eléctricos se beneficiaron de dicha reducción y se siguen beneficiando si esto es innovación llama la atención que las innovaciones eléctricas las paguen otros sectores ¿se conocen otros sectores? entiendo que hay que decir otros campos u otros ámbitos donde esto ocurra venga Cristina que te has hablado menos empieza por la que quieras o si quieres hacer unas reflexiones generales hablo bastante menos porque los verdaderos expertos son mis compañeros yo estoy aprendiendo más que otra cosa casi a ver voy a mencionar algo con respecto a la pregunta de Luis sobre si es prudente hacer la reforma en este momento si las renovables no comentaba como que en un plazo relativamente cercano ya serían competitivas no sería necesario financiarlas totalmente de acuerdo las renovables en un momento dado ya no van a suponer este sobrecoste de 7.000 millones de euros anuales al que nos enfrentamos ahora de hecho ya veremos la subasta de la semana que viene pero las últimas subastas que se hicieron en el 17 no indicaron unos costes demasiado excesivos a la hora de implementar nuevas renovables sin embargo bueno de momento este sobrecoste que como bien decía Pedro nunca tuvo que ocurrir pero está ahí hay que hacer frente a él si creo que el fondo es necesario para en esta situación que tenemos ahora y como he mencionado brevemente en la intervención inicial si pienso que esta iniciativa de fondo independientemente de que los costes recore llegan a desaparecer podría servir para poder fomentar inversiones en otro tipo de tecnologías que también afectan a la descarbonización y la electrificación se ha comentado también hay otra de las preguntas relacionadas que si la subvención es la última la de Fernando se dan a las renovables bajan los precios se está pagando todo el sistema estaría pagando la innovación de un sector intuía algo así Fernando pues si el fondo se puede dedicar a invertir en innovación en otro tipo de tecnologías también no solamente en renovables otras tecnologías de cara a descarbonización si pienso que sería una buena iniciativa muchísimas yo Cristina creo que hay una pregunta para Pedro y otra para el director entonces yo voy a hacer algún comentario igual sobre la de Luis y la de Fernando la de Luis es que yo creo que la propuesta elimina más distorsiones que las que puede inducir no haciéndolo del todo bien con lo cual la medida es claramente positiva para la descarbonización y para la lucha contra el cambio climático y además ordena algo que estaba pendiente y aquí enlazo con la de Fernando Barrera esto es un coste hundido como la copa de un pino es verdad que los consumidores pagaron menos coste variable pero pagaron más coste fijo porque los sobrecostes han llegado a pesar de la renovable solo 5.000 millones de euros en las facturas anuales en las tarifas de acceso entonces no se puede decir si han beneficiado del variable sí y han pagado el fijo pero como estamos hablando de un coste fijo perdón de un coste hundido la teoría económica es inapelable los costes hundidos hay que repartirlos de la forma que distorsionen lo menos posible y la forma menos distorsionadora cuando tienes productos energéticos que son sustitutivos es buscar la regla de Ramsey o un mecanismo que haga que el consumidor no se vea condicionado por el hecho de que artificialmente se ha abaratado una opción y se ha encarecido otra son costes hundidos entonces lo que hay que buscar no es justicia en el pasado el pasado está hundido y eso un economista lo tiene que entender lo que importa es el futuro y las decisiones de hoy no se pueden distorsionar y no hay más remedio que aplicar una regla que afecta a todas las fuentes de energía final eso es lo que dice la economía lo demás ya será política o sea otra cosa Muchísimas gracias Jorge Pedro que tenías una alusión directa Voy voy a voy a intentar ser muy breve y contesto a todas a ver lo de Miquel como he dicho antes yo creo que no es necesariamente mejor imputar este coste por energía consumida que por CO2 igual igual de correcto sería pasárselo a los presupuestos o usar Ramsey como dice Jorge efectivamente desde ese punto de vista la señal vía CO2 tiene una ventaja y es que no permite que te escapes vía autoconsumo vía eficiencia sino que los que pagan son los que realmente emiten CO2 entonces para mí esa es la pequeña ventaja de esto el inconveniente pues que puede ser más complejo hacerlo para mí son equivalentes tenemos que ver y perdón y hay otro equivalente derivado y es si haciendo esto nos creemos que ya hemos hecho la reforma fiscal verde mal entonces eso es lo que me preocupa de dar aquí la señal vía CO2 que parezca que ya nos hemos escapado no 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 la reforma fiscal verde hay que hacerlo lo que dice Luis yo planteo muchas dudas pero he empezado diciendo que esto hay que hacerlo entonces digamos que el matice es yo creo que esto hay que hacerlo pero se pueden introducir ahora algunas mejoras para eliminar algunos de los problemas que tienen la alternativa de no hacerlo es mucho peor eso creo yo lo que dice Pedro esto lo explicó Manuel en algún caso creo efectivamente la manera de estructurar esta reforma hace que el recore ya no genere más déficit porque en el diseño del sistema se asegura que esos cargos se pagan con lo cual digamos que la segunda parte está resuelta lo que quiero decir es que el sacar el recore no quiere decir que desaparezca el déficit porque en tanto los peajes y los cargos se sigan asignando en su parte fija a un término variable ahí vamos a seguir generando déficit entonces por ahí es por donde iba el recore sí ya está eliminado con esta con esta reforma otra cosa es una cosa que también le comenté a Manuel en su momento y es que claro la imputación de este recore esto sí que va a ir cambiando por la respuesta dinámica de los consumidores entonces esa asignación de cargos que vamos a hacer inicial esa va a ir cambiando porque en la medida en que te puedes ir escapando de pagar por ventas de energía lo que haces es subirle el cargo a los demás entonces esa asignación dinámica entre fuentes de energía y entre sectores sí que habrá que tener cuidado con ella para que no nos genere líos y lo último lo de Fernando vamos a ver la reducción yo creo que lo ha dicho Jorge la reducción del variable en el mayorista básicamente no es una reducción para los consumidores primero porque se paga había costes fijos y segundo porque además esa reducción es una transferencia desde los productores esto no es un como yo creo incorrectamente a veces dicen algunos que esto es un beneficio social esto no es un beneficio social esto es una transferencia desde los incumbentes a los consumidores entonces hay ganadores y perdedores igual que los consumidores se han beneficiado también los que han perdido ingresos en el mercado para pagar los costes de sus inversiones también se han salido perjudicados aparte de que el coste total del sistema ha aumentado con lo cual a mí ese argumento yo creo que no me bastaría para decir que entonces no está justificado que esto se elimine del sistema Muchísimas gracias Pedro Manuel que te hacían por aquí alguna alusión y por cierto hay aquí una pregunta que se me ha colado antes que se me ha despistado de Jorge Jorge Domínguez que dice ya sé que es un tema que no encaja aquí demasiado bien pero es un lujo poder preguntar a un director general me invita a pedirle una justificación mínima del mantenimiento del sistema marginalista en las subastas diarias yo no sé si esto daría para otro webinar entero pero Manuel si quieres hacer alguna mención para que yo de no dejar la pregunta sin mencionar que remedio pero efectivamente deberíamos habernos traído el bocadillo si quisiéramos abordar este ámbito del diseño de los mercados a ver hay una justificación formal que es que el mercado eléctrico español es europeo está integrado la casación es única en cada hora con un algoritmo que es único en todo el sistema eléctrico interior de Europa y el algoritmo es marginalista con lo cual eso ya bastaría aunque quisiéramos no podríamos hacer otra cosa por derecho comunitario y porque implicaría salirnos del mercado interior de energía con lo que ello implica y esa sería la respuesta corta y luego hay una respuesta más larga que tiene que ver ya con teoría económica y seguro que aquí hay ponentes mucho más cualificados que yo pero básicamente los mercados al final todos acaban siendo marginalistas y al final el diseño marginalista del mercado no es caprichoso lo que busca es que hay una asignación eficiente de los recursos y que primero entren en funcionamiento aquellas centrales que son más competitivas más baratas y además que se maximice el beneficio social no agregado que sea hay un reparto equitativo del excedente del consumidor y del productor si hiciéramos una subasta que no fuera marginalista en España un payas bid en cada hora eso generaría además muchas distorsiones porque no habría un incentivo natural a que cada central oferte su coste variable de oportunidad que es lo eficiente por la teoría económica porque en un mercado que se repite en cada hora y que los recursos tienen mucha información al final las centrales si le dices que le pagas lo que ofertan acabarían ofertando lo que ellos consideran su mejor estimación de cuál va a ser el coste marginal de esa hora con lo cual acabaría siendo con suficiente repetición y eso también lo demuestra la teoría económica el resultado acabaría siendo el mismo que el del marginalismo pero encima con distorsiones incentivos y desincentivos a que haya una señal de precio eficiente por tanto yo creo que desde un punto de vista jurídico pero también desde un punto de vista económica el mercado de vista eléctrico es marginalista y debe ser marginalista igual que es el del trigo o el del petróleo o el de las flores o el de cualquiera o el de la vivienda uno al final vende su producto al coste necesario para suplir la última unidad de demanda en ese momento y por tanto no renuncia a ese beneficio y es bueno que sea así económicamente Bueno yo creo que esto nos daría para otro seminario completo por lo tanto yo bueno en primer lugar gracias a todos a los que habéis participado gracias también a todas las personas que nos habéis estado escuchando disculpas que nos hemos pasado diez minutos del tiempo y yo soy muy respetuosa con los tiempos de todo el mundo por lo tanto siento este pequeño pero bueno creo que había contenido de sobra para justificarlo y creo que estamos ante un instrumento que se enmarca dentro de unas políticas y unas reformas mucho más amplias que merece la pena conocerlo a fondo pero saber exactamente qué puede aportar y qué no me parece una magnífica noticia que se estudia en esa idea Manuel que se haya tramitado como anteproyecto de ley de forma que posibilite un debate y que posibilite además mejoras tanto desde unas ópticas como de otras y poco más que creo que estamos en un momento en el que hacen falta muchos eventos como estos para entender bien lo que está pasando entender bien lo que se está poniendo en marcha y en la medida de lo posible poder aportar también para mejorarlo así que gracias a todos y buen fin de semana que lo que se está poniendo en marcha y en el que hacen lo que se está poniendo en marcha y en la medida lo que se está poniendo Gracias por ver el video.